Muy buenas noches, muy buenas noches, estamos en el salón. La actualidad manda como siempre, pero también la información y tocar otros temas que son importantes para la sociedad. Así que hoy en el salón tenemos diversos temas que te va a contar José. ¿Quiénes tenemos de invitado? Buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos como invitado, vamos a comenzar con el señor Luis Aníbal Chup. Que ya está acá, por cierto. Buenas noches, Luis Aníbal. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Luis, José. Ingeniero, buenas noches. ¿Quién viene luego? Y gran conocedor de la política paraguaya. ¿U? Después vamos a tener a Nadia Portillo, conocida por todos ustedes, pero vamos a hablar no de su carrera como cantante, o a lo mejor sí, pero sobre todo de la salud mental y la importancia que tiene. Está activando mucho ella con el tema de salud mental, ¿eh? Es muy importante. ¿Sabías que hay una ley nueva de salud mental? No, pero escuché algo, pero es demasiado importante. Hay una ley nueva que te vamos a contar. Pero el problema es que en el Paraguay vos le decís, tenés que irte a un psicólogo o un psiquiatra, pero ¿sé dónde has estado hoy? No, no, es así. En cualquier país civilizado, un gerente de banco, un presidente de banco, un presidente de la república, ministro, o sea, no, hacen un mantenimiento. Cierto. Y eso es lo que tenemos que llegar a eso. Hay que avanzar a eso. ¿Quién va bien? Después de salud mental, vamos a hablar con Juan Cabral, que es jefe de la unidad de zoonosis de la municipalidad, ¿no? Sí. Municipalidad, sí, perdón, de Asunción. Ya me lío, ya me lío, no sabía si llamarle ayuntamiento o municipalidad. No, ayuntamiento en los de Madrid y en España. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con cuidado animal, prevención, políticas de prevención y todas las actividades que tienen en la municipalidad de Asunción. Muy bien, bueno, esto lo lindo sería que luego se copien en otras municipalidades. Bueno, entramos de lleno, Luis Aníbal Schupp. No paramos de noticias de sobresalto, es normal, ¿verdad? También hay campaña, hay elecciones el 30 de abril, muchos cambios estamos esperando, algunos tienen ganas ya que llegue la famosa, el famoso pedido de extradición, va a llegar, no va a llegar, el pedido si llega, será de uno solo, de varios, ¿crees que será de uno solo, de varios primero? No, yo creo que viene el pedido de extradición de varios, pero separado, vale decir que el primer pedido de extradición en marcha es de Horacio Manuel Cartejara y más rápido de lo que se piensa. Ahora, una vez que llegue, ustedes saben bien que una cosa es que llegue el pedido de extradición y después eso puede ser que se decrete la detención inmediatamente, que es lo más probable y si se decreta la detención, él va a tener que pelear por, si no es una extradición, si él no se somete a la extradición voluntariamente, que él tiene que ir a pelear en la corte y eso puede durar, así como están las cosas hoy, un año puede pelear. Ahí, vos sabes que le criticaron mucho en algún momento a Santi, que dijo, si yo voy a ser presidente, Efraín también, yo no voy a meterme en las extradiciones, que no tiene por qué meterse presidente, ¿verdad? No tiene nada que ver, el presidente no tiene nada que ver, lo único que el pedido de extradición llega al Ministerio de Relaciones Exteriores y eso se manda a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia decide a un juez, fiscal, jueces y se solicita, por supuesto, de ahí seguramente el juez va a decir de sí, de ahí va a ir a apelaciones, va a decir sí, de ahí va a ir a la corte, así como están las cosas, va a decir sí y una de esas de la corte van a pretender llegar a una inconstitucionalidad y también va a decir que sí y entonces se va. Por eso cuando se critica tanto la falta de libertad de la justicia, son cosas que pueden afectar como estas, porque se puede retrasar, se puede decantar, los tentáculos que pueda tener un movimiento, un partido o una persona en concreto dentro de la justicia a la hora de negociar con jueces, como el caso de Fretes, quien está en el, ¿cómo se llama el, José? Tribunal de Justicia... No, el JEM, que no me sale. El JEM, el jurado de enjuiciamiento, perdón. Sí. Todo digo nomás, como es la justicia, qué importante es que esté libre y que no haya todo un entramado para proteger a corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, en el Paraguay definitivamente no hay justicia. La fiscalía, desastre. La corte, desastre. Los jueces, desastre. Cada uno anda por su cabeza. El jurado de enjuiciamiento de magistrado, que para mí no sé por qué le van a dar tanta importancia, a pesar de que más bien sí yo le daría más importancia en estos momentos, que ahí se va un animal grande, el animal más grande y que tanto ha perjudicado a la justicia es Antonio Fretes. Un animal como este ya no vamos a tener. Ladrón y animal público. ¿De verdad crees que no vamos a tener más? No creo. Mira que estas cosas se pegan, ¿eh? Yo no creo. Yo no creo. Porque entre la lista nueva de los significativamente corruptos que viene también, está Antonio Fretes, probable con su hijo o sus hijos. Y lo más, aparte de los gerentes, Descartes y todo lo demás, lo más importante y la sorpresa más grande, viene un civil, que ya dice un hombre creo que aquí, y otro que va a ser el boom, diríamos, un ministro de Marito también se va. ¿Actual ministro o ex ministro? ¿Actual ministro o ex ministro? ¿Actual ministro? Viene entre los significativamente corruptos. ¿Y quién es el civil? Que no me acuerdo. Si dijiste... Eh... hablan de... De Galeano Perrone, de Víctor Galeano Perrone. Sí, que le nombraste acá, sí, le nombraste. Claro. Y entonces, el pedido, eso ya entre los nuevos. Y gracias a Dios que Estados Unidos tomó carta en este asunto, porque este es un país ya invivible completamente. Este es un desastre. Sí. No va a haber, no va a haber, pero en todos lados, pero imagínate nomás, hablando del jurado en juiciamiento de magistrado. En el jurado en juiciamiento de magistrado, nos ponen como miembro del jurado al diputado Rivas. No es abogado. Apareció... No, no es abogado. No, por lo visto por el título había problemas también. Título falso. ¿Y quién firmó ese título falso? Él firmó el título falso Euclía Cedeo, como rector de la Sudamericana de Pedro Juan. Y Rivas nunca, el joven Rivas, nunca conoció a Pedro Juan Caballero. Él es de María Auxiliadora Itapúa. Su padre es el actual intendente municipal. Estudió telemáticamente. Pero no había eso. No, ya sé que no había eso. No, pero te digo nomás, no hay que abusar, no hay que estirar la cuerda más de lo que se pueda, porque se va a soltar. Es por eso, y le aconsejan mal, no le ayudan a Horacio, porque si le hubiesen ayudado, en primer lugar, no hay necesidad de ir a desafiar al imperio, poniendo un surtidor en las narices de la embajada. Y lo que yo no sé si en el Paraguay estamos despiertos o estamos ya definitivamente muertos. Pero para que ustedes entiendan, Estados Unidos no hace las cosas porque quiere o porque se le antoja o porque cambió de gobierno o sopló este viento. No se maneja así. La embajada que construyó Estados Unidos es la mejor embajada en la República del Paraguay, es la mejor embajada de Sudamérica. 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Y le digo más, la embajada en Argentina, la embajada de Brasil, que Brasil es un continente, la embajada en Brasilia de los Estados Unidos es ni así, chiquita, frente a él. Y vos crees que los americanos, ¿por qué se entraron tanto? Porque nosotros estamos destruidos totalmente, estamos destrozados. Te estoy diciendo, en el jurado de juiciamiento, uno que no es abogado, es representante de la Cámara de Diputados. Y eso es grave. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de la embajada, por cierto, el domingo pasado le hicimos un único al embajador. ¿Por qué vienen a Paraguay a colaborar nombrándose ni a día de corrupto y no pasa en otras regiones? En Argentina sí tendrían que estar frotando las manos al embajador nombrando a posibles corruptos. Sí, pero escúchame, vamos por parte. A ver. En todo Centroamérica, hace rato que han tomado, por ejemplo, la parte de... ¿Acaso no le llevaron al expresidente de... ¿Nicaragua, dónde? No, no. De... Ojalá que le lleven al de Nicaragua, un animal también. Le apresó a un obispo. El expresidente de... No, no me acuerdo dónde era, yo también. No, no, ¿dónde está el... ¿El Salvador? No, ¿dónde está el presidente, este astro como presidente del Bukelete? ¿Dónde es? Salvador. Salvador. No, es de ahí. De... Del otro. Pero de Centroamérica, que se fue hace poco. Ahora busca a José... De... ¿Cómo se llama? De... Guatemala. Ahí está. En seis meses, compañero, le llevaron. Bueno, le llevaron primero al hermano, ahora le llevaron a él. Las mismas cosas en... Le llevaban los dos hijos del presidente de Panamá y... O sea, no somos los primeros. Yo pensé que estaban usando Paraguay de con el niño de India para luego seguir en Sudamérica. Y en el día que le cayeron la parte económica a Horacio, ese día también anunciaron lo de Martinelli, que fue presidente de Panamá. Primero le llevaron a su hijo, le dio en cadena perpetua. Martinelli compró una casa en Coral Gabor y estaba ahí. De ahí le extraditaron a Panamá. Y ahora seguramente le van a llevar también a los Estados Unidos de vuelta. Así como es lo que le espera seguramente a Marito, ¿verdad? Marito también compró en Coral Gabor también su casa de 15 millones de dólares. Y... Y Marito con también tantos casos que tuvo de corrupción en su gobierno y que está teniendo el comienzo de la pandemia. ¿Él se va a salvar? A él no... No, a él también le va a tocar, no te vayas a preocupar, él te va a mover a uno, a él le va a tocar seguro. Pero una vez que deje la presidencia. Sí. Y lo más probable, acá nomás la gente no tiene mucha memoria. Hoy estamos el 16 de febrero, justamente entre paréntesis. Creo, creo que hace 18 años que se le encontró muerta a la pobre Cecilia y que a mí personalmente me produjo un profundo dolor porque era una niña de nuestros ojos que sin ninguna necesidad su padre se metió en la política y se quedó pegado por la amistad que tenía con Lino. Y ahí está el resultado, perdió a su hija. Y lo que le espera a Horacio hoy también y lo que le espera a Marito también y a todos los que nos hagan bien sus deberes y la comunicación que yo vengo a hacerte hoy es que un ministro del gobierno de Marito es el próximo que viene entre los significativos. Y no es un ministro cualquiera. Podemos ver la lista y podemos sacar. Lo que pasa es que yo creo, verdad, que estamos tantos años deseosos que la corrupción se termine que todos estos tiempos nos parecen tan largos y no son largos realmente. Digo desde que vino el primer comunicado, todo este proceso. Estamos viendo como, no sé si le dijiste a Leir o no, José estaba comentando una reunión que tuvieron. ¿Quién tuvo ayer un americano con las empresas? Sí, comentábamos con Luis. Eso fue demasiado importante y no se le da la suficiente publicidad porque es el representante político dentro de la embajada y es político y económico dentro de la embajada. Y fue convidado por la, ¿cómo se llama? Este, el colegio de, sería como un, como la, la, el comercio paraguayo americano. La cámara de, la cámara de comercio paraguayo americano. Y él explicó clara y crudamente la verdad y una de las preguntas que sí contestó que es el tema de Horacio es gravísimo. Esa fue una de las cosas. Y aparte, vengo a decirle que Horacio Manuel Cartejara tiene tiempo hasta el 27 de marzo para deshacerse de todos sus negocios. Pero no, es que puede decirnos más. Yo hoy le voy a dar a Sara, este le voy a dar a Luis Ruiz, este le voy a dar a Julanito. No, es así. Habló mucho el representante ayer sobre la trazabilidad del dinero. Sí, dijo el trazabilidad. Vale decir que lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Y Estados Unidos, después, te voy a contar otra cosa también. Viene, cuando va a vender hasta el 27 de marzo sus cosas, porque hay muchos que apostaron en la bolsa. Mil personas, mil empresarios paraguayos e internacionales, por ejemplo, en Enex, por ejemplo, en Secón, por ejemplo, en el frigorífico Oshara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se le puede tampoco meter la pastada en el traste. A lo mejor con plata bien se fue y compró las acciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que pasar estas tres etapas que son. Primero, si viene y dice Horacio, yo voy a transferirle a Ovendo, a Juan Pérez. Entonces, primero tiene que pasar eso en la abogacía del tesoro para estudiar los antecedentes. De la abogacía del tesoro tiene que pasar a la CEPRELAT para estudiar la trazabilidad, de la anterior y de lo que viene. Y después tiene que pasar, por último, a la CEP, vale decir, para pagar todos los impuestos que dice la ley. En España, y yo me pierdo un poco, pero es como viví tanto tiempo allá, si hay un juicio o alguien es sujeto de que puedas recibir embargos o algo por temas de corrupción o algo ilegal, hay un nombre que tiene en el cual no puede vender durante ese proceso ni traspasar durante ese proceso para que cuando llegue el proceso él diga no tengo nada. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Sí. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Se congelan los bienes, se congelan cuentas corrientes. Y no puede hacer, no se considera legal que haya movimiento, que haya cambio de escritura. Está totalmente prohibido. Y encima... Se puede considerar alzamiento de bienes. Sí, yo sé. Pero son tres cosas. Vos tenés que tener en cuenta que son tres pasos que tiene que darse. Tres pasos. Para eso, para que ocurra eso, porque esa plata Horacio sí recibe y devuelve a la gente a quien le tiene que pagar. Y lo que le sobra, después del 27, naturalmente que esa plata, si se comprueba y se va a la justicia, va a ir a cenabico y todo eso se va a... No, es que se le va a sacar también. Entonces, en síntesis, lo que yo creo que va... El Departamento de Estado anuncia la cuestión de significatividad anticorrupta. Después, el Tesoro Americano. El segundo paso es las sanciones económicas que estamos ahora. Y el tercer paso, el Departamento de Justicia, eso tiene que pedir el pedido de extradición. Y eso yo sé que está en curso, porque antes de que el Departamento de Justicia envíe al Paraguay, eso hay como un pequeño sedazo, como un consejo. Ese pedido ya está ahí. Y los Estados Unidos, hasta donde yo sé, para que vos sepas, yo le dije a Pedro Ovelar que es el abogado de Cártez, es mi amigo, es el yerno en real de la ministra Carolina Llanes. Claro, entonces yo le dije, cálmate Pedro, no le estire la cola a León, creo que ya le sacaron, le cancelaron su visa. Y al cancelarle su visa a él, a su señora, a su hijo, a su nieto, es gravísimo. Yo tengo mi visa, por ejemplo, hasta el 20, 33. Yo cuelgo por mi visa, lloro por mi visa. Cuando me plantean un negocio, que son varios, lo primero que le digo a la gente, pública o privada, en dos cosas no me meto, en lavado y en droga. Porque cuido mi visa, ¿cómo yo le voy a fundir a mi hijo, a mi nietito, le voy a privar de desconocer o de ir a estudiar o a trabajar o a visitar el país más importante del mundo? Imposible, hay que pensar un poco, es decir, no, yo no quiero los en la vista, quiero que me importa, no, ya lo, ya lo, no, es así. ¿Por qué? La gente no entiende lo de Velázquez. Velázquez acaso nos dijo de entrada ahí en caliente, voy a demandar al gobierno americano, es un burro. Y ahora, al obvio, ni una palabra nos dijo, está desaparecido, no le podré desafiar al imperio, en primer lugar. Segundo, lo que ellos tienen que tener en cuenta, no, ya nombré un abogado que me averigüe que acá. No, ellos no van a acceder a ningún papel, no es Paraguay, no es carpeta fiscal, no van a ver nada hasta que ellos no estén allá, en Estados Unidos. ¿Puedo hacer una pregunta? Hablando de fiscal y carpetas y demás. Igual que en otros países, también en Estados Unidos se ha nombrado significativamente corruptos a jueces, fiscales y demás. Entonces, aquí va a suceder algo parecido. O sea, ¿cómo Estados Unidos podría pensar? Si todos estos movimientos se han hecho en Paraguay, supuestamente, y se ha visto o han pasado por manos que no han hecho el filtro, que no han hecho su trabajo, supuestamente. ¿Cómo Estados Unidos ve eso? Me explico. Sí, no, yo entiendo. Pero yo te cuento una cosa. Entre la próxima lista, sin exagerar, yo creo que vamos a alcanzar 100. ¿Acá? En Paraguay. Porque es el centro, pero es el peor país del planeta. Hemos caído viejo en lo último. Si ser un país productor, llenamos de cocaína a Europa. Ahora recién pusimos los pantalones largos después de todo el desastre que se levantó la policía americana y la policía Europol, etc. Como ya no aguantaba más, los europeos apretaron a los yanquis. Pero Paraguay es un país amigo de ustedes o no. Aprétenlo, nos llenaron de droga. 40, 50 toneladas sin ser un país productor. Ahora recién en la aduana tenemos escáner más o menos que todavía falta. Y no tenemos uno. No tenemos, hermano, un radar que funcione como la gente. Es imposible. En Americana ahora lo que sucedió, no sé si se dieron cuenta en Canindeyú, que los indígenas le hicieron arrodillar a tres policías que estaban con su drone investigando una pista de aviación. En San Carlos del Apa, que yo conozco así como la palma de la mano a caballo, y que luché para que se expropie, no enchufaron 100 mil hectáreas de Parque Nacional Paso Bravo. Que es un desastre. Se robó toda la madera. Ahora baja todos los días, bajan aviones con cocaína. Todos los días. Y cobran las autoridades. Yo le avisé a Yusio 400 mil veces. Había sido que Yusio estaba con Minicius. Yusio estaba con uno de los jefes más importantes de la droga, apretó su alto. Pero él no sabía. ¿Qué, perdón? Ayer se autorizó... ¿Qué, qué? Ah, él no sabía. Ni de la camioneta, ni de nada. Y sí, y menos mal que él fue ministro de la Senad y ministro del Interior. Y el que estaba a su lado, ¿quién es? El que estaba a su lado era el subcomandante esa vez y hoy es comandante. Estamos los mismos. Pero todo era así, como cuando sacaron la foto de Marito en su momento con... ¿Quién era? ¿Messer era? No, 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 Fernández. Que el que apareció como que iba a hacer la fábrica Lamborghini. También. Esa foto. Era una burla. ¿Cómo carajo vos te vas a dar? Pero imposible. Van a venir las listas, los más importantes, de policías. Eso es importantísimo. Pero, hermano querido, el que roba, te iba a contar, en tres robos, se robó tres millones de dólares de celulares que se compró en los Estados Unidos legalmente. ¿En la aduana robaron un... No, no, uno en Ceregral, dijeron en la aduana, lleve a Ceregral, ahí tienen toda la garantía. De ahí se hizo un agujero, se robó un millón de dólares de celulares. ¿Se acuerda lo que le pasó a Martín Arevalo? La denuncia y la pelea que tuvo con el director justamente de la aduana por un contenedor que desapareció, que le vendieron todo. ¿Tuvieron entre ellos una pelea? Sí, yo sé. No queda nada, Luis. Nada. Pero te estoy diciendo lo de Ceregral. Hermano querido, en seis meses no pasó un carajo. No hay un detenido. Cambiamos dos fiscales. No hay nada. Después, espérame, esto te voy a tirar esta bombita. Hace 22 días en Ciudad del Este, entran, robaron un millón de dólares de teléfono también en la casa de Vázquez. No hay un preso. Después, hace ocho días o diez días, robaron en... Al salir del aeropuerto, Silvio Petirossi, robaron ocho millones de dólares. ¿Quién es el jefe? Un policía. Conozco su nombre y su apellido, su grado, y trabaja y enseña en la ICEPOL, en la academia, en la policía paraguaya. Ahora, imagínese, ¿cómo carajo yo sé? Y el ministro del Interior no va a saber. El presidente no, porque él no vive en el Paraguay. Pero el ministro del Interior tiene que saber. El comandante tiene que saber o recibe la plata. Lógico que recibe. En tres robos, te digo, tres millones de dólares, mi querido. Acá se sabe todo, como vos decís. Pero claro, es un policía que enseña a la ICEPOL, que hizo cursos, que es el Estado paraguayo, mandó mucha plata, gastó. Se le mandó en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, para aprender a combatir, si no viene a usar para cómo hace para delinquir. Y luego nosotros nos asustamos si te coimean en la calle un policía, si te coimean en otro lado. Hace dos días, te cuento una anécdota, perdón. A dos cuadras, una cuadra y media de mi casa, hubo una explosión tremenda. Pero tremenda la explosión. ¿En San Vicente? Sí. Desesperados los vecinos, todos denunciando hace 20 años, va la policía todo pagado para que eso no siga trabajando ilegalmente. No hay caso. Y te digo, no me voy a decir que enseña. Imagínate lo que puede enseñar y lo que, así como se sabe, sabe todo. Eso es lo que se va a transmitir. El problema de este país es que todo eso se ha transmitido en diferentes capas y ha ido permeando, permeando. Hay una corrupción desde acá hasta arriba. Sí, están todos metidos. Y te cuento más por qué, y contestándole a José, por qué a ese ya viene, se le sacan los bienes y a este se le dio la oportunidad de vender para cumplir un poco. Y le voy a decir, yo estoy más que seguro que uno de los secretarios más importantes y que tiene el… que Horacio Manuel Cartejara es el nuncio apostólico de su santidad al Papa. Y este Badulaque, que hace años que está entre paréntesis, tiene que irse ya, este le llevó la plata de Horacio también al Santo Padre. El Papa Francisco recibió 10 millones de dólares para su fundación, no sé para qué. Entonces, yo estoy más que seguro que el Papa Francisco habrá llamado a Estados Unidos y le dijo, muy bien, castíguenlo, pero frene un poquito, dele tiempo para deshacerse de sus cosas. ¿Escuchaste que…? Estoy seguro, y por qué más que seguro hoy, porque en la reunión de Davos, en Suiza, uno de los pocos presidentes que no se fue, fue Marito, pero sin embargo, fue a verlo al Papa. ¿Para qué se fue a verlo? ¿Para qué? Según mi criterio. Para decirle al Santo Padre, Santo Padre, acá están los… este es su amigo, o su ex amigo, porque seguramente ya tomó distancia. ¿Leíste estos días que se habló y que tuvo que salir a desmentir el Papa su posible renuncia? ¿No leíste estos días? Sí, sí, claro que leí. Te digo nomás que él tuvo que desmentir diciendo que él no va a renunciar, que no se va a ir, que no va a dejar el Papa… Me extrañó que haya una noticia. En algún momento tiene que tomar el ejemplo del alemán este. ¿De cuál? Del que murió hace… ¿De Rasinga? Eso sí, dijo crudamente, ya no doy más. Y yo creo que este también ya tendría que ir tomando distancia y ordenar. ¿Cómo carajo es posible que se le pueda aguantar desde el 2006-2007 a este enuncio? Reverendo sinvergüenza. De verdad que se queda corto el tiempo contigo, voló el tiempo y tenía ganas. Pero tengo que preguntarte. Preguntanos. Pero ya no tenemos tiempo, pero tengo que preguntarte. Estaba escuchando ayer o anteayer a Fidel Zavala hablando de que Efraín definitivamente no es el indicado para el gobierno. Y nos extraña porque, te pongo un ejemplo como él, en la concertación su partido firmó por la concertación. ¿Y qué está pasando entonces ahí? Efraín Alegre no va a ser presidente de la República. El próximo presidente de la República va a ser Santiago Peña y Pedro Lorenzo Hércules a Liana Rodríguez si pasa el 17. El 17 es mañana. A partir de mañana se cierra, se baja ya, se dura la foto el 18, ya no hay marcha atrás. Además, tienen 24 horas porque se especuló que salía Santi primero, que iba a renunciar para hacer lo mismo que se hizo con Cuba Argaña. Pero así como maneja, que mal maneja, no ayuda, no escucha. Tiene los peores asesores, los tres primeros asesores que tiene Efraín. Su chofer, el famoso su chofer, ¿de qué vamos a criticar a Estrón que le tenía Narciso? Este tiene su Narciso, primio Arce, un burro ignorante. Después le tiene a Manu, su compadre, a Manu Mourinho, el hijo de Pepito, que también entre ellos se comentó, dice que le embarazó ahora la señora Steven Patrón, el día de un quilombo. Y el tercero es Carlitos Rejala, un consuetudinario mentiroso pobrecito. ¿Ustedes saben la historia del padre y la madre de Carlitos Rejala o no? No saben. El padre es un pobre lastimosamente fundido y alcohólico. Y la madre, no sé en qué circunstancia, después de la separación, le asesinó a su amante. Y estuvo en el Buen Pastor. Y Lugo le dio la bendición y le indultó. Por eso es que se arrodilla. Pero a un pobre muchacho recuperado de la droga y del alcohol de su niñez y es un hombre mentiroso. O sea, Peala y equipo. Efraín no escucha a nadie y le miente a la gente. Cree que no, le vamos a arrasar. En la capital va a tener el voto que no le trajo soledad a esa juventud y lo que dijo. En Asunción va a perder por 80 mil. Pero no era que Lugo parece que viene y le va a dar su apoyo Lugo. Lugo ni siquiera habla. Lugo no va a venir nunca más. Lugo está más muerto que vivo. Le ponen ahí al pobre tipo de una silla de ruedas y una fotito. Pero eso no... Aparte, ¿qué con Lugo? Quedó... ¿Quién quedó con Lugo? Quedó Esperanza. Y Calito, Filizola. ¿Y el resto? ¿Dónde está? El resto está con Gallo. Hablando del riñón. Porque el verdadero amigo, amigo, amigo de Lugo, ¿quién es? El verdadero amigo, amigo y compañero de toda la vida. Y lo que hicieron es... ¿Cómo se llama? Carayá. Carayá Sisto Pereira. Estuvo ahí también. Me estás dando todo... Y bueno, y carayá... Tú me estás dando todo corazón, Pereira. Me estás dando todo... Ah, por Dios. ¿Algo bueno? Yo no veo... Aparte de que tenemos una tierra maravillosa, tenemos muy buena... Tenemos agua, tenemos luz, tenemos energía. Yo no veo ninguna salida al Paraguay en los próximos 50 años. A no ser que aparezca un Bukele. Pero este mentiroso de Efraín. Yo trabajé por él. El 31 de octubre me retiré. Entre pito y flauta le habré traído... No quiero mentirte, pero los empresarios que yo le traje, pedí, reclamé, habrá sido entre 500 y un millón de dólares. Pero cuando le dije, mi querido Efraín, no le ataques más a los nuevos ministros de la Corte... Perdón, ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. No le ataques más a Russell y a Bogarín. Bogarín va a ser presidente ya. Pero vos qué carajo es lo que te crees. Y me comenzó... Le dije, no le ataques. Habla con Katia. Hace seis meses que nos habla con Katia. Y va a pasar lo mismo con Katia, va a pasar con este y con aquello. Esa es la verdad. Katia va a ser la senadora más votada en el Paraguay. Pero lo que me extraña es que hay una deuda en el Partido Liberal que arrastra del gobierno de este señor como 80, 90, 100 millones... 90, 80... O sea, 8, 9, 10 millones de dólares. Después aparece en la lista quiénes son los que demandan al partido. Yo no entiendo más. Aparece que demandó por 2 mil millones celeste amarilla. Después aparece su ex viceministro, Nito Abogado. Al propio partido. Al propio partido. Y ya cobraron los otros. Bueno, decimos... Ellos ya cobraron. Y el resto de la perrada... Solo una pregunta. ...lo cobraron. Bueno, una pregunta rápida. No, no, solo por... Sí. ¿A quién vas a votar? Yo voté... O sea, en la interna... ¿A quién vas a votar en abril? Si viene el pedido de tradición, le voto a Santi Peña. Si no viene el pedido de tradición, voto en blanco. Bueno, gracias, Luis Alívaro. Bueno, chao. Vamos a ver que es una segunda parte. Ahora volvemos, ahora volvemos. Corte, corte. Bueno, ya estamos volviendo. Ya llegó nuestra invitada. Pero antes de presentarla a nuestra invitada y el tema que vamos a hablar, aunque ya te lo hemos adelantado, te cuenta, José, algo. Les cuento. Mañana tenemos una invitación muy especial para las familias en San Bernardino y sobre todo para los más pequeños de la casa. Cine en la Plaza es un evento organizado por la Municipalidad de San Bernardino y apoyado por la Secretaría Nacional de Cultura con el objetivo de formar la actividad en familia. Así que todos juntos a ver el cine en la plaza. También habrá actuaciones especiales del Taller de Teatro de la Municipalidad y del Taller de Teatro de la Comunidad de Casco de Matiauda. Matiauda. Dije bien, ¿verdad? Sí. Les esperamos mañana, viernes, 17 de febrero, en la Plaza General Bernardino Caballero, a partir de las 8, 8 de la tarde, cine en la plaza, con acceso libre y gratuito. Importante, no falten. Les esperamos allí. Bueno, ya damos la bienvenida a Nadia Portillo. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estamos? Súper bien. ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente. Gracias por la invitación. Bueno, aunque le quiero explicar a la audiencia que hoy Nadia viene a hablar de otra faceta y otra parte de su vida que ella está colaborando y ayudando mucho, que para mí es tan importante que cuando vi tus redes y todo lo que estás haciendo me impactó porque me parece tan necesario y tan útil, todo lo que tenga que ver con la salud mental, todo lo que tenga que ver lamentablemente con la depresión, los estados de ánimos. Y ya antes de la pandemia se hablaba que el Paraguay ya no estaba bien en general y luego la pandemia fue devastadora. Así mismo es. Ya se venía hablando de que estamos en terapia intensiva, en salud mental y la pandemia obviamente hizo que eso explote, se potencie al mil. Entonces hoy estamos con muchísimos problemas y lo más jodido, le puedo decir yo, es que lo sufrimos en silencio. Nos cuesta hablar de eso, como que lo sobrellevamos nosotros nomás por muchas cuestiones, porque es tabú, porque nuestro alrededor no sabe cómo contenernos, porque no se nos enseñó, no es porque no quieran. Entonces yo sufrí depresión y tuve que vivir todo eso. Que la gente no te entienda, que en vez de contención recibas ataques o recibas cuestionamientos. Es como que está prohibido que estés mal. Tenés que estar bien porque hay gente pasándola peor que vos. Es como el cliché de todos los días. Tú tienes todo, porque a veces, no por ti en concreto, sino en general. Pero de qué te vas a quejar si tenés todo y tenés trabajo y familia y no sé qué. Sí, así mismo es. El problema básico es que la depresión es una gran desconocida. Mucha gente la trata como un capricho. Ay, levantate, no pasa nada, salí, tirá. Y no, tienen que entender que la depresión es una enfermedad, es un desequilibrio químico, inclusive en el cerebro. No es que uno diga, hoy me levanto bien, salgo, lo puede decir, pero luego no acompaña. Entonces, es un tema a tratar en serio. Te comentaba yo en privado, que me gustaría ver si podés localizar, que salió, se promulgó una ley de salud mental, que es buenísima. Me gustaría decirte, avísame cuando tengas a mano, porque quiero que la escuches y la leas. Porque todo lo que estás haciendo, que ahora vamos a pasar tus proyectos, creo que el sábado hay algo, ¿verdad? El domingo. El domingo hay algo, que ahora vamos a poner el flyer, y vamos a hablar en profundidad de todo esto. El domingo se llama, el evento se llama Reconectando con mi felicidad. Así. Va a ser en Itagua, en el hotel, en el Olimpo Hotel, ¿hotel se diría? Hotel, en un hotel. En un hotel. En un hotel. En un hotel en suite. Domingo, 19 de febrero, 10.30 a 15 horas, y habrá psicólogas, coach. Así mismo. Sí, es un evento donde, o sea, nació de la necesidad mía de decir, me encantaría que podamos juntarnos todos, que puedas ver gente que está pasando por lo mismo que vos. Porque a mí me pasó, ¿verdad? Soy yo la única que tengo esto en la cabeza. ¿Cómo te diste cuenta que tenías eso, Nadia? Obviamente uno no es que amanece y está en depresión, vas de a poco. Por eso. Cuando ya estás en un estado crónico, cuando en mi caso ya no me levantaba, ya no comía, ya nada me gustaba, ya no existía esa felicidad. Porque, ¿qué pasa? En tu cuerpo ya no está la hormona de la felicidad. Ya las cosas que te hacían feliz ya no causan el mismo efecto porque ya no está. O sea, justamente decían, es una enfermedad porque tu cuerpo cambió químicamente. Ya no están esas hormonas, ya está todo así como de color oscuro. Y si razonas de yo tengo que estar bien porque esto, miles de motivos tenés para levantarte, pero tu cuerpo no te acompaña. Las emociones no te acompañan. Entonces es luchar contra uno mismo, es luchar contra el entorno, es luchar contra el sistema que te obliga porque cómo pago la luz, cómo pongo esto. Y me tengo que levantar y voy trabajando, voy haciendo mis cosas con ese malestar dentro. Y cada vez empeora. Puedo preguntar, en tu caso, porque hay personas que no somos conocidos o menos conocidos, o bueno, tienes tu entorno de familia nada más, pero en tu caso es distinto porque estás también bajo el ojo de muchas personas. Y eso no sé cómo viviste también ese punto. Yo me aislé, yo me aislé y cuestionaron mucho. Los medios se enojaron, me llamaban, querían que sea jurado de este programa, lo que se les decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y sí, muchos se enojaron porque de estar siempre disponible, pasé a... No, yo lloraba todos los días y decía, yo no voy a poder sentarme en el programa, voy a llorar. Y me van a preguntar, ¿qué te pasa? Y cómo lidio con los ataques, si ya me está costando lidiar conmigo misma, con las cosas. Entonces me aislé, me aislé muchísimo y ni mi mamá sabía de esto. Porque obviamente también se me juntó la pandemia, ella estaba en su casa, yo en la mía. Y mis psicólogos, terapeutas eran de México. Hice la terapia virtual, todo fue virtual. Justamente nosotros tenemos un grupo que se llama La Depresión es Real, es un grupo cerrado en Facebook. Y brindamos asistencia psicológica con tensión emocional dos veces por semana, que es virtual, es por Zoom. Entonces las personas desde la comodidad de su casa pueden escuchar. No le pedimos a nadie que active su cámara ni nada porque de verdad te da vergüenza. Una de las etapas es que te da vergüenza admitir que estás ahí. Hay muchísima gente que no da ese paso, no quiere ir al psicólogo, no quiere contar sus cosas. Entonces, mismo en el grupo, se conectan pero no quieren hablar. Y yo entiendo perfectamente esa situación. De igual manera estamos trabajando muchísimo para que esto deje de ser como una culpa. No tengo que... O sea, es como que parece que lo de la depresión es de gente a la gana. No tienes nada que hacer, nada productivo que hacer de tu vida, por eso te da tiempo de estar triste. Y la verdad que todo arranca desde mucho más allá de lo que hoy ves. Hay mucha gente que trae problemas ya quizás desde su adolescencia, desde su niñez y va cargando cosas. Mira, me hiciste acordar, le comenté a José, no me pierdes gallina. El otro día estaba viendo un documental y me sorprendió el final del documental. Yo no sé si escuchaste hablar, te cuento y le cuento a la audiencia, de un caso muy famoso de un perro que es multimillonario. ¿Escuchaste hablar alguna vez? No, la cachorra hasta ahí. No, es un caso muy pintoresco, ahora sé, Gunter, de un perro que se supone que una marquesa le heredó, no sé, pero muchos, muchos, muchísimos millones de dólares. Como 100 millones de dólares. Ah, mira. Entonces yo empiezo a ver el documental viendo, como en otros países los perros pueden heredar, pero atendan el final, atiendan el final. Después, lo siento porque es una historia real, no es que es una película, es un documental con los protagonistas. Entonces, según la persona, supuesta marquesa dejó un testamento donde explica que el perro, a medida que vaya creciendo, tiene que ir teniendo su descendiente para que siga ese linaje y siga siendo el perro que sea multimillonario. Bueno, entonces se supone que la marquesa nombró a José Antonio de Albacea. No. Bueno, voy a hacer corta la historia. Ese Albacea cuenta toda la vida de la marquesa con fotos, cuenta la vida de la marquesa que tenía un hijo y a los 24 años el hijo se suicida por depresión y ella entonces decide que el perro sea su hijo y le deja todo. Este aquí, que al final del documental te enterás que nunca existió la marquesa y eso que durante años fue famosa en el mundo con fotos, nunca existió el hijo con depresión de 24 años. Todo era el Albacea que se inventó todo porque vive en una depresión desde que prácticamente nació hasta ahora un multimillonario que vive en depresión. El Albacea era el verdadero protagonista, él se transfirió su imagen a ese chico supuestamente 24 años que se suicida y hago un resumen nomás de hasta dónde puede llegar la mente, hasta dónde la gente tiene que dejar de asociar a que si uno tiene trabajo, si le va bien, no puede estar deprimido. A eso no me digo, te voy a mandar luego para que veas el documental porque es impresionante descubrir al final que todo es una historia de una persona que se ha organizado todo eso porque tiene una depresión profunda que no se le va con nada y tuvo que inventarse toda esta historia increíble que fue y es real porque el perro sigue siendo millonario. Encontró una herramienta, pero hay gente que no, y ya te doy la palabra, hay mucho suicidio de chicos y de chicas. Y no se habla, no se habla. Justamente días antes de Navidad se suicida esta chica en Twitter, un poquito creo que era, yo no estoy mucho en Twitter, pero creo que era conocida, deja a una nena de seis años. Y una persona, yo ya estuve en depresión, entras como en unos estados depresivos con ese tipo de cosas y estuve un día entero llorando porque, Dios mío, yo no estoy preparada para perder a mi mamá. Y ya tengo 30 años, esa criatura tiene seis años. Quedarte sin tu mamá y yo decía, Dios mío, no puede ser que no se pueda hacer algo. Dos días después se suicidó un periodista y en esos mismos tiempos, así antes de Navidad se había, supuestamente, pero todavía no es confirmado, Shella Reina, Yanni que dejó tres niños, supuestamente creen que es por depresión, entonces yo digo, Dios mío, no puede ser, yo me replanteé la vida y dije, no puede ser que yo no pueda hacer algo. Porque en ese estado que alguien se preocupe por vos es grande. Entonces, después llegó Navidad y yo estaba con esa ansiedad de, Dios mío, yo pasé una Navidad tan triste, sola, no le dije nada a mi mamá, le dije que iba a pasar con mi pareja, yo no tenía pareja, me pasé sola llorando. Y sé lo que duele una Navidad donde todo el mundo postea que está feliz, que es perfecto, que no sé qué. Y inclusive hay gente que postea nomás y está mal, porque yo me hice una foto ese día y dije, voy a subir, porque nadie se entere que estoy tan mal. Y vi la foto y dije, se va a notar que estoy hecha pelota y no subí, no subí nada. Entonces veo esa foto y digo, en esta foto yo intentaba tapar, como siempre solemos hacer, o hacemos todos, los que estamos en ese estado. Entonces dije, no, hoy voy a hablar y para todos los que están mal, yo hice un vivo. Hablé con Mara Frutos, que es una coach ontológica que se había puesto a disposición en Twitter a raíz de la chica que se suicidó. Dijo, por favor, si están mal, yo me ofrezco a asistirles gratuitamente, que no lleguemos a esto. Con ella hicimos el vivo donde yo hablo, salí sin maquillaje, porque no me dio tiempo. Ese vivo fue muy espontáneo, llegó muchísimo y después de eso muchísimas personas empezaron a pedirnos ayuda. Y yo, ¿qué hago con todo esto? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, hay psicólogos que se pusieron a disposición. Nosotros estamos acá, para lo que sea. Es muy importante aclarar eso, porque uno no está preparado y por algo hay gente que estudia, que hago con esto, y recurrir a profesionales como pudiste hacer hoy, que se pongan también a tu disposición, porque esa masividad que vos tenés y que puedas llegar a ayudar a tantos a través de tus redes, de tu imagen y tu presencia y de tu propia historia. Sí, y que también una de las problemáticas que es frecuente es el costo de una terapia comparado con el sueldo mínimo es impagable. Claro. Es impagable, es carísima la salud mental. Entonces, yo decía, ¿y qué hago? Si hay gente que me llama y me dice, mira, no tengo trabajo, no sé cómo le doy de comer mañana a mis hijos, están de presión, y le vas a decir, andate a terapia, 150, 200 por sesión, y necesitas mínimo cuatro terapias. ¿Cómo le mandas a esa gente a terapia? Está a la deriva, está abandonada con ese problema gigante, y por eso yo arranqué todo esto. Ahora nos contás, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a un corte, de vuelta del corte vamos a contar, y vas a contar todo lo que estás arrancando. Te vamos a leer la ley, porque es una pena que la ley esté promulgada, pero todavía no se ha reglamentado y no se ha activado. Sé que te va a encantar, así que entre tu imagen y nosotros tenemos que impulsar que eso se pueda activar ya. Ahora volvemos. Bueno, vamos a turnarnos, José y yo, yo voy a leer una parte de salud mental, escuchen, Nadia, audiencia, dice, artículo 1, objeto, la presente ley tiene como objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, una atención humanizada centrada en la persona y su contexto psicosocial que no aísle al usuario de su medio, y el pleno goce de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales y legislación nacional de aquellas personas con trastorno mental que se encuentran en el territorio nacional. Esta ley es muy reciente, desde el 7 del 11 de la fecha de promulgación, se publicó el 15 del 11 del 2022, hace nada. El Estado protegerá y promoverá la salud mental con un derecho fundamental de la persona y el interés de la comunidad. La salud mental será reconocida como un derecho humano reconocido y garantizado en todo el territorio de la República del Paraguay. La presente ley estará sujeta a la garantía y protección de los derechos humanos fundamentales que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional. Los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados por la República del Paraguay, así como las reglamentaciones que en consecuencia se dicten. Ámbito de aplicación, ámbito de aplicación. La presente ley rige por los servicios de salud públicos y privados, públicos y privados, que se encuentran en territorio nacional, cualquiera sea la forma jurídica que tengan. Dice el artículo 3, definición, a los efectos de la presente ley se entenderá por salud mental, es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, que hablábamos antes, y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de estatus político o socioeconómico, si pertenece a un grupo cultural o racial o religioso, demandas familiares, laborales, administrativas, elecciones o identidad sexual, la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Se entiende por población infanto-juvenil a todas las personas cuya edad está comprendida hasta los 18 años. O sea, habla un poco de las causas y del entorno y de que, como hablabas tú antes, que a veces son desequilibrios químicos, pero intervienen muchos factores alrededor de... Bueno, es muy largo todo, pero es importante. Dice, Dirección Nacional de Salud Mental, créase la dirección, créase de crear la Dirección Nacional de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar Social, que tendrá su cargo. Velar por el cumplimiento de lo establecido, desarrollar la política nacional de salud mental, gerenciar lo relacionado a la salud mental. Bueno, dice también que van a organizar y que cada centro tendrá que tener una oficina, una... La red de servicios de prevención, promoción y atención de rehabilitación en dispositivos de salud mental y cuidados comunitarios con participación protagónica de ciudadanos e instituciones de la sociedad civil. Bueno, esto se está haciendo. No, eso es lo justamente. Estábamos hablando, por eso la quería invitar a ella y que presionemos, porque se creó esta ley fantástica, que es muy larga, que en cualquier rincón de Paraguay te habilita a que puedas asistir a un centro para que te atiendan. Le da la importancia que tiene la salud mental. Ahora falta que ayudemos a que se reglamente y se ponga en práctica. Nadia. ¿Qué tenemos este domingo? ¿Cómo sigue todo? Bueno, desde lo que tuvimos hoy, dos veces por semana tenemos terapia Zoom. ¿La depresión es real? ¿Se llama el grupo de Facebook? Sí, es un grupo cerrado en Facebook que puedes buscar la depresión es real, guión Nadia Portillo, para que ubiquen. Ahí envías tu solicitud y ahí están los datos de todo lo que vamos haciendo, porque vamos haciendo vivos en Instagram donde hablamos, porque es un conjunto de cosas la problemática. No es específico, vos estás en depresión, ¿por qué tal cosa? Es un conjunto de cosas, acumulaste muchas cosas y desenredar eso no es fácil. Entonces, nosotros vamos tocando todos esos puntos. Nosotros, digo, porque tengo un equipo, en los martes, en realidad los días van cambiando lo que es constante, los jueves a las 8 de la noche, después van cambiando las terapias grupales, pero es dos veces por semana. Mañana viernes a las 15 horas, así que súmense al grupo. Y este domingo tenemos el primer encuentro, que se llama Reconectando con mi felicidad. Van a disertar tres profesionales, pero vamos a tener 12 psicólogos a disposición para consultas individuales. Este evento es totalmente gratuito, porque gracias a Dios tengo amigos geniales que pudieron costear todo esto, porque el hotel y toda esta organización tiene un costo. Pero, como nos dimos cuenta que el dinero es una problemática, en el mayor de los casos, con el grupo que estamos trabajando, entonces no queremos que el dinero sea un impedimento para el bienestar de la gente hoy. Entonces, este domingo, desde las 10 y media de la mañana, yo te invito, también permitimos que vayas con un acompañante, ¿por qué? Porque ese acompañante es una pieza clave. Es importante. Esa persona que asista, que vea, que se capacite de cierta manera para seguir sosteniéndote, esa persona vale oro, por cierto. Entonces, si tenés a alguien que te acompañe, si tenés a alguien que te acompañe, entonces anda con esa persona. Y esto es totalmente gratuito y también lanzamos una campaña para poder seguir haciendo encuentros, porque nos piden en Asunción, nos piden en todos lados. Y para poder costear todo eso, nosotros lanzamos, hicimos un convenio con una línea de chocolates, donde el 30% de las ganancias va a ir como a una caja para poder ir pagando todos estos eventos. ¿Y dónde encontramos esa marca para ir? En mi Instagram, Nadia Portillo Oficial, yo no sé si puedo decir marca, por eso no dije. Entonces, ahí está el lanzamiento del chocolate, tiene mi nombre, de verdad, de una edición de Nadia Portillo. Y también estamos preparando una plataforma para que la asistencia psicológica sea más accesible, donde los psicólogos que se pusieron a disposición para este evento están dispuestos a atender a las personas que están con problemas económicos por un precio muchísimo más razonable a la actual. Yo no desmerito el trabajo de los profesionales, simplemente que la situación de muchísima gente es muy crítica y no tienen los recursos. Y de verdad, yo siempre digo, por dinero y lo que sea, no podemos seguir llegando tarde a la vida de las personas, porque cada vez que escuchamos que alguien se suicidó, llegamos tarde a su vida. Será el domingo, 19 de febrero, este domingo, de 10.33 de la tarde, en Itaguá, Olimpo Hotel & Suite. Quería hacer una pregunta, ¿no? No sé, a mí me parece importante. Hombres y mujeres. Sí. Parece que al hombre le cuesta más reconocer esa depresión. Muchísimo más. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos alentarles para que...? Lo que pasa es que venimos desde los hombres no lloran. Venimos desde el... Obligamos a los hombres a reprimir sus emociones. Decía una persona que vive con depresión, un amigo mío, la manera más fácil de matarle a alguien en vida es decirle no llores, no tal cosa, ¿verdad? Reprimir todo eso. Y también es demostrar debilidad. Y el hombre siempre tiene que tener el porte de yo soy fuerte y el que sostengo a la familia. Señores, yo creo que nos podemos dar el permiso de ser vulnerables, de estar mal por un tiempo para poder reconstruirnos, para volver a recuperar esa fuerza y volver con más fuerza. Yo me tomé ese tiempo, me permití el llorar, el irme hasta el fondo. Me recuperé y hoy estoy acá tratando de aportar lo que puedo desde mi experiencia con la gente que se puso a disposición. Muchísimas gracias a los profesionales. Pero hay que atender la parte emocional. Hombres, mujeres, los adolescentes hoy están en un estado en la parte emocional que te asusta porque vos escuchás que hay adolescentes que se suicidan hace poquito. Muchos, muchos, muchos. Y la gente grande. Y también los adultos mayores que habías comentado bien en un programa de Mina, lo de nuestro querido Humberto. Papá lo pasó mal, papá lo pasó mal. Entonces, creo que tendremos que soltar todas esas creencias de que la depresión es de gente aragana, de que la depresión no existe, de que millones de excusas. Y señores, hay muchísima gente a tu alrededor que está en depresión y vos no lo sabes. Yo lloré muchísimo cuando yo lancé el grupo y vi a mis amigos. No te he imaginado. Y vi a mis amigos. No me va a pierder cayendo. Y vi a mis amigos con, decía fulano, porque hay una solicitud de aprobación y te pide como que cuentes por qué. Y verle a mis amigos querer entrar al grupo, a mí me rompió porque yo no me di cuenta y ¿dónde estuve yo? Porque yo también me sentí sola en ese momento. Entonces, creo que sí hay que hacer todo lo que podamos y por lo menos nuestra empatía. Si no entendemos su dolor, porque si no pasaste por depresión, no entendés. Si no entendés su dolor, por lo menos que seas un ser humano, empático, que tengas ese don de persona y acompañarle como sea, aunque no entiendas. Qué suerte que nunca te tocó, pero si te tocó, entendés perfectamente de todo lo que estamos hablando. Tantas veces hemos escuchado, no me había dado cuenta, ni me imaginé. Lamentablemente muchas veces. ¿Te quedás con nosotros al último bloque? Sí, sí. Así hablamos también. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta. ¿Dónde nos vamos a Sambel? ¿Qué hacemos en Sambel, José? Nos vamos porque lanzamos una invitación muy especial para las familias y sobre todo para los más pequeños de la casa. Cine en la Plaza, un evento organizado por la Municipalidad de San Bernardino y apoyado por la Secretaría Nacional de Cultura con el objetivo de fomentar la actividad en familia. Tendremos también, además, la actuación especial del Taller de Teatro de la Muni y del Taller de Teatro de la Comunidad de Casco de Matiauda. Le esperamos. ¿Cuándo? Mañana, viernes, 17 de febrero, Plaza General Bernardino Caballero en San Bernardino. Bueno, a partir de las 8 de la tarde. Mañana, viernes. Mañana, viernes. Mañana es 17 ya. Viernes, 17. Ya estamos en fin de semana. Mira vos. Acceso libre y gratuito, así que no pueden faltar. Nos vemos en Sambel mañana, viernes. Genial, genial. Bueno, damos la bienvenida también, se integra este grupo, Juan Cabral, jefe de la Unidad de Prevención de Zoonosis de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Luis, por invitarme. Y, bueno, un placer. Y venimos acá para hacer un poco también extensa nuestra invitación que vamos a tener el fin de semana. Estábamos hablando de todo el tema que tiene que ver con salud mental y decía, antes de empezar al aire, les comento, decía Juan, la importancia de las mascotas. Ay, perdón, saludamos a Alfonso, que no le saludé a Alfonso. Perdón, Alfonso, que luego me reta. Saludamos a Alfonso. Alfonso, qué importantes son las mascotas en la vida de las personas, a veces con depresión, ¿verdad? Totalmente. La mascota, por ejemplo, es un animal muy noble, un animal que siempre hay amor en su corazón. Ayuda bastante en los momentos difíciles, más cuando pasamos por una depresión, por un mal momento. Aumenta, disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés. Imagínate llegar un día de trabajo donde fue brutal y el primero que te saluda es el perrito, te hace show, te hace todo, te mueve la cola. Entonces, eso es único, ¿verdad? Te anima otra vez y, bueno, es un psicólogo canino o, en este caso, puede ser también un psicólogo felino que puede tener uno en la familia. Juan, vos sabés que hay una cosa, me están escribiendo justamente ahora un tema para lo que vamos a tratar nosotros. Qué lástima que todavía no se avanzó en ciertas cosas en Paraguay. Por ejemplo, se ha comprobado que si la mascota va a visitar a alguien, a su dueño o a alguien de su familia en un sanatorio, la persona se cura mejor, le sube el ánimo. Todavía hay tantas restricciones con el tema de las mascotas que es difícil avanzar todavía en este país, ¿verdad? Sí, mira que hay, primeramente, luego, la zoonosis es la enfermedad transmitida del animal al ser humano y, de repente, puede ser por esas cuestiones, o sea, el animal tiene que estar en perfecta condición que no pueda ser un perjudicio para otros internos, ¿verdad? O sea, es importante. De hecho, creo que acá en Paraguay hay sanatorios que reciben a su mascota, le anima, como dije, aumenta la oxitocina que es la hormona de la felicidad, entonces puede salir más rápido de esa crisis. ¿Vos sos, perdón, Maldito, Juan, vos sos, Nadia, de gatito o de perrito? De los dos. De los dos. Millones hay en casa de mamá, porque donde yo estoy no puedo tener, pero siempre rescatamos, siempre, siempre estamos ahí y buscándole hogar y también hogar responsable. Yo no doy nomás, ¿verdad? Yo tenés que pagarle su primera vacuna, su esto, o ponerle en regla. O sea, me doy cuenta que la persona de verdad se va a dedicar, porque a veces te piden con fines para que sean o juguete de los niños, ¿verdad? O lo van a tener en un estado. También me pasa que si el perro es muy lindo, me piden porque ellos van a vender. Ya me pasó también. Sí, ya me pasó. Es un negocio que nosotros llega la denuncia de repente y tenemos que canalizar eso. Bueno, ¿qué actividad tenemos, Juan? Este sábado tenemos una jornada de vacunación, o sea, se denomina Yahuacabina, que es donde le puedes llevar a tu perrito, a tu gatito, y desde el auto puede ser atendido, va a ser atendido por los profesionales veterinarios de la municipalidad, en donde, aparte de todo esto, nosotros lo que queremos es concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas, que es muy importante, y sobre el bienestar animal. Tener un perro no es una cosa, es algo, es un integrante de la familia, es una responsabilidad grande, es un hijo más. Entonces, todos los cuidados que debe tener, y lo básico es el plan sanitario, la vacunación antirrábica, de hecho que en Paraguay, hace 19 años está radicada la rabia en Paraguay, fue el último caso que se tuvo en el 2004 aproximadamente, en donde se lucha con eso, es justamente con las vacunaciones que hace la municipalidad de Asunción, en los 68 barrios de la ciudad. Asunción tiene 68 barrios, y tiene la zona periférica, que sería la que más nos abocamos, y evitamos a que pueda haber cualquier rote de enfermedades zoonóticas. Una de las cosas que es mi sueño, y hace poco, tanto estamos hablando de Bukele, que algunos le critican, pero tiene un 92% de aceptación, no sé si vieron ustedes el mega hospital público para mascotas que hicieron, impresionante Nadia, impresionante, con unos costos mínimos, que todo el mundo puede llevar, algunos gratuitos, pero mega hospital increíble, ojalá algún día podamos ver eso, pero igual, yo te felicito siempre Juan, porque ustedes de la unidad, eso no, hacen lo que pueden siempre, están siempre activando, y ayudando con todo, veo acá que dice, perdón, ¿dónde dijiste que era Juan, la jornada Yahuacabina? Yahuacabina será en el palacete municipal, en la entrada mismo, o sea, frente mismo a la municipalidad de Asunción, donde, tipo como es una altura, estamos cubriendo ya todo, vamos a decirle el acceso, cómo va a ser, va a ser ligero, va a ser rápido, dinámico, y le esperamos a todos los contribuyentes de Asuncenos, para que puedan ir y llevar. ¿Qué tienen que llevar? ¿Una cartilla? ¿Tienen que llevar? La libreta de vacunación para saber, la libreta de vacunación, o el plan sanitario para ver, si ya corresponde, hacerle la administración del antiparasitario, o la vacuna antirrábica. ¿Perros y gatos? Perros y gatos, y muchos me estuvieron escribiendo, y diciendo, le polio a mi conejo, también estamos prohibiendo para ver, un poco, antiparasitarios para conejos. Nadia, perdón que cambie un poquito de tema, estaba pensando, no, no hiciste una canción tipo Shakira, nunca te vengaste así de nadie, o hiciste muchas así también, pero la última. No, bastantes, bastantes, hasta que esa introspección mía, me hizo calcular, que toda mi rabia, y toda mi frustración, de donde venía, y pude sanar muchas cosas, y pude lanzar el primer tema romántico, que es 4.500 veces. Ah, mira, no lo escuché todavía. ¿En serio? Lo pusimos aquí, ¿eh? Ah, ¿lo pusimos? Sí, ¿Lo pusimos al final del programa? Cuando se estrenó. Ah, es verdad, es verdad. Sí, entonces, obviamente, sí, es una manera de canalizar la rabia, pero si estás haciéndolo, no hables de rabia que está erradicada, con un acompañamiento, pero si no, es un poquito contraproducente. Sí, ¿verdad que sí? Sí, claro, vivir así no es tan saludable, tan sano para uno. Hacé pues una cumbia para los animalitos, una música así para protegerlos y cuidarlos. Sí, verdad, sí, sí. ¿Verdad que sí? Les quiero contar una historia, ¿tenemos preparada? Vamos a contar, les quiero contar la historia de Víctor, Víctor creo que esta semana, les quiero contar la historia de Víctor. Víctor apareció un día, salía yo de la radio, y lo encontré a Víctor, que papá, por cierto, papá le puso Víctor, porque justamente ese día estaba el que era director de A Todo Pulmón en la radio, y yo había rescatado a este loquito, que me costó muchísimo rescatarlo, corrí por todo el barrio, me ayudaron todos los chicos de la radio, hasta que pude rescatarlo, y tratar de entender por qué la gente los abandona. Evidentemente, Víctor estaba enfermito, tenía leishmaniasis, digo tenía porque Víctor ya no está. Llegué tarde, aunque mejoró físicamente su aspecto externo, sus riñoncitos ya estaban muy dañados, así que se me fue rápido, pero ahí está disfrutando, ahí estaba conociendo a Víctor, a la vecina en casa, estaba teniendo una charla muy interesante con ella, y se estaban divirtiendo. Eso yo siempre te quiero decir, hay que ayudarlos, rescatarlos, no los maltrates, hay una gran cadena de favores entre todos, que nos podemos ayudar a canalizarla, a encontrarle la familia adecuada. Una cosa que te voy a insistir, es que no todos los perritos y las razas son para uno, uno tiene que saber qué tipo de mascota puede tener, uno tiene que saber qué tipo de mascota puede adoptar, no soy partidario de la compra, lo siento, pero así como uno tiene su carácter, tiene que buscar su mascota adecuada para su carácter también. Totalmente. Sí, tal cual. ¿Verdad que sí? Bueno, puedo dar una pequeña puntualización, la leishmaniasis hay que decir, que todavía mucha gente pregunta, se trata, no se cura al 100%, pero se trata de una forma, la verdad es que no es muy caro el tratamiento, con la pastillita, dependiendo del tamaño del perro, y siempre con supervisión veterinaria, y los perritos viven bien y viven felices, lo que pasa es que Víctor ya estaba... Ya tenía un recalcamiento. Muy cascadito. Bueno, Juan nos va a seguir contando cosas, no solamente acá, porque acá se fue el tiempo, hoy vino a contarnos, no tuvimos mucho tiempo brevemente, la actividad que van a hacer. Yaguacabina. Yaguacabina. Vamos a un pequeño corte, y ahora volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, y en el corte le preguntaba a Nadia, a Juan, si era todo gratuito esto. Es totalmente gratuito, la atención va a ser de 8 a 12, y es totalmente gratuito para todos los ciudadanos, un seno. Qué gusto, ¿verdad? Porque nuestros dos invitados, los dos eventos son gratuitos, ¿verdad? Así es, que el dinero no es un impedimento para cuidar a tu mascota, para ser responsable, y por sobre todo para cuidar tus emociones. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, Juan, repetimos. Sábado, sábado, de 8 a 12, atención veterinaria, Yaguacabina, deje tu auto, también, aclaro, también va a ser de forma peatonal, o sea, puede estacionar, si no quieres formar la fila, entonces puede estacionar alrededor de la municipalidad, y venir con tu perrito, tenemos también previsto eso, hacer de forma peatonal. Va a ser de 8 a 12, es totalmente gratuito, y favor llevar la libretita sanitaria, para ver si le corresponde su vacunación. Gracias, Juan. Nadia, tu evento es el domingo. Así es, probablemente vaya el sábado a llevar unas cuantas mascotitas que tenga ahí. Sí, la vamos a ver. El domingo en Itagua, el hotel es el Olimpo, 10.30, entrada totalmente gratuita, puedes llevar a la persona que te sostiene, pero es importante que entres al grupo, la depresión es real, para anotar nombre y número de cédula, porque es cupo limitado, tenemos un salón, entonces necesito ir anotando, porque tenemos todavía lugares, pero lastimosamente no vamos a poder abrir así para todo público, porque hay un cupo, así que esto es totalmente gratuito, y en la asistencia dos veces por semana, totalmente gratuita también, eso lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, y en cualquier parte del país, porque convengamos que hay gente normal que va a poder ir a Itagua, y hay mucha gente en el interior que lo está haciendo de manera virtual, la asistencia. Te felicito Nadia, de verdad, una figura como vos, con tantos seguidores y tanta llegada, es buenísimo lo que estás haciendo, felicidades y te felicito. Gracias Juan, ¿a quién agradecemos? Bueno, agradecemos a Complo por vestirnos cada semana con estas camisas tan estupendas, y con los jeans también. Agradecemos, gracias Complo, gracias San Bernardino, gracias Urba Inmobiliaria, Urba Inmobiliaria, José. La canción, ah, terminamos con Rihanna, perdón. He terminado con Rihanna, hoy le ponemos los cuernos acá. Recuerdan que el otro día actuó Rihanna en la Super Bowl, ella estaba embarazadísima, y la verdad es que a mí me encantó la actuación, uno de los temas que cantó fue este, Diamonds, que es el que vamos a escuchar para terminar. Hasta el jueves que viene, muchas gracias, gracias señores, señoritas, gracias.